Música Este complejo con todo incluido está situado en la Riviera Maya, a pocos pasos de Playa del Carmen. Dispone de villas en primera línea de playas rodeadas de frondosos jardines y situadas cerca de las actividades de ocio y las cristalinas aguas caribeñas. El régimen todo incluido del DRF Playacar incluye todas las comidas, aperitivos y bebidas, clases de baile, fiestas temáticas y espectáculos y ocio, por las noches. Además incluye actividades deportivas como vela, kayak, snorkel y ciclismo. El Playacar RF cuenta con dos piscinas para adultos y uno infantil, un spa que ofrece masajes y un club infantil. Las habitaciones son elegantes y disponen de aire acondicionado, televisión por cable y baño y balcón privados. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Deja tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Gracias por ver el video